La activista antidesahucios Ada Colau, candidata de Barcelona en común apoyada por Podemos, se ha impuesto en las elecciones municipales en la capital catalana. No lo teníamos fácil, nos han difamado y calumniado, pero nosotros con esperanza e ilusión hemos demostrado que si se podía, hay muchas cosas que decir, pero ha sido la victoria de David sobre Agoliat, ha expresado la próxima alcaldesa de la capital de Cataluña. En Barcelona, con el 91,17% escrutado Barcelona en común consigue 11 concejales, Ciú, que gobernaba hasta ahora, 10, C-S5, ERC5, PSC4, y el PP y la CUP3.